Parece que están cerrando un trato. Creo que estamos progresando. Permítanme añadir una condición al contrato. Escucha, iremos a cenar a casa de Kimber. El lugar está a unos kilómetros de aquí. Pero tengo negocios que arreglar con su contador, así que adelántate con Kimber. ¿Solo él y yo? Sí, hasta que termine. ¿Estás de acuerdo? Te pagaré tres libras más por el tiempo que estés de más. ¿Crees que soy una puta? Todos lo somos, Grace. Solo ofrecemos distintos servicios. Tú querías trabajar para mí. Para eso tendrás que superarte. El trato es darle dos horas contigo. Él se creó un don Juan. Cree que puede seducirte. Cuando tú quieras, lo pateas en la entrepierna. Soy la cláusula de un contrato. Si quieres ser parte de mi organización, debes hacer sacrificios. ¿Tenemos un trato? Como consolación puedes probar a la mía. Sí, trato hecho. Dos horas. Sí. Y te apuesto diez libras a que me la cojo en una. Señorita. Seguro le dijo que podría hacerme suya. Y él a ella. Ese fue el trato, ¿cierto? Tal vez la suya sea prostituta, pero yo no. Era modista cuando lo conocí. Era independiente. Este sombrero lo hice yo. Era buena en eso. Es un sombrero muy lindo. En serio lo es. ¿Y ella es prostituta? A decir verdad, no sé qué sea. Me dejaste en ridículo en las carreras. ¿Por qué no me enseñas a bailar, preciosa? La música es muy lenta. Pon Charleston. Estaríamos muy lejos. Quiero bailar así. Oye, no estabas tan rígida en el hipódromo. ¿Habías visto una casa tan grande? ¡Qué linda! Pareces una estrella de cine. Quiero un cigarrillo. ¡Ay, se me cayó la copa! ¡Levántala! ¡Pues levántala tú! Eres una camarera. Si una copa cae al suelo, tienes que levantarla. Quiero verte hacerlo. Muy bien, ramera. Intenté ser amable. ¿Eh? Si una copa cae al suelo, tienes que obedecer y recoger la puta copa con un carajo. ¿Entiendes? ¿Qué? No, señor, no. ¿Qué estás haciendo aquí? Queda una hora más. Espere. Escúcheme. Solo escúcheme. Iba a permitir que siguiera con esto, pero al final, mi conciencia me impidió hacerlo. Se ve bien por fuera. Pero tiene gonorrea. Sí, sífilis. Cuando vi que le gustó, intenté usarla. Alguien me dijo que tenía sífilis, pero qué demonios. Considérelo un favor. Es una ramera. Quiero que esperes en el auto. Puedo ir sola. Olvidemos este incidente. Olvidemos este incidente. En la mañana era la señorita Sara de Conemara. y en la noche, una puta contagiada con sífilis. Eres un bastardo por ofrecerme así. Pero cambiaste de opinión. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Y eso es simplemente que la persona es que le gustó. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Qué te hizo cambiar de opinión?